Juntos otra vez, que bien, estar juntos y de nuevo otra vez, que bien Ya ni me imagino que os pudierais marchar, no es un comienzo, es continuar Juntos otra vez, que bien, no recuerdo ya la última vez cuando fue Pues no hay sensación como esa Juntos otra vez, que bien, que bien, que bien, que bien Juntos otra vez, que bien, estar juntos y de nuevo otra vez, que bien Ya ni me imagino que os pudierais marchar, no es un comienzo, es continuar Juntos otra vez, que bien, no recuerdo ya la última vez cuando fue Pues no hay sensación como esa Juntos otra vez, que bien Juntos otra vez, que bien, no recuerdo ya, que bien I just can't imagine that you've ever been gone It's not starting over, it's just going on Juntos otra vez, qué bien Quieres estar juntos y de nuevo otra vez, qué bien Pues no hay sensación como estas Juntos otra vez, juntos otra vez Juntos otra vez Juntos otra vez